Música Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Las Vegas en la locura que es el CES, Consumer Electronics Show 2019. Está celebrando su edición número 51 y obviamente ha tenido una evolución impresionante pasando de un show en el cual en aquella época lo que dominaba eran los electrodomésticos, algunas computadoras de primerísima generación. Hoy en día está dominada por los autos, por las telecomunicaciones, por la movilidad. Obviamente hay también muchas exhibiciones de televisores, de cámaras, de drones, helicópteros. Prácticamente cualquier actividad humana hoy en día está conectada a la tecnología y por eso es que este show se ha convertido en el más grande del mundo. Casi 180 mil personas entre empresas o representantes de empresas de todo el mundo, compradores, periodistas, gente que analiza las tendencias de la industria en todos los sectores. Está aquí en Las Vegas y durante esta semana va a estar desfilando aquí en el Convention Center para ver lo que se avecina en el futuro próximo. Y algunas ideas que quizás nunca veremos hecha realidad pero que están por lo menos en la mente de los ingenieros, diseñadores de todos los sectores del mundo. Por supuesto que se observa una gran cantidad de presencia de compañías chinas, lo cual debe ser una sorpresa ya desde hace varias décadas. La industria china ha avanzado sustancialmente y ahora bueno en medio de las controversias de que si hay espionaje, de que si en realidad están desarrollando sus propios productos. Ellos están aquí presentes prácticamente también en todos los sectores de la industria, incluyendo el de los automóviles, como vimos con Byton y otras compañías que están intentando llegar al mercado de Estados Unidos. Así que vamos a hacer un recorrido acá, principalmente en el pabellón donde están los fabricantes de autos. Venimos acá con Mercedes-Benz y nos mostraron aquí el nuevo CLA 2020. Muchos de los fabricantes han abandonado los shows tradicionales como el de Detroit, que la semana próxima va a estar bastante desolado y ahora vienen aquí para presentar sus modelos. Mercedes-Benz también presentó un concepto de un vehículo de conducción autónoma totalmente eléctrico. También vimos Audi que tiene una demostración de la realidad virtual dentro de una e-tron. Nissan también presentó un concepto en el cual demuestra lo que llama una tecnología invisible, en el cual mezcla lo virtual con lo real dentro de la cabina del auto. Hyundai con la división Movis. Prácticamente todos los fabricantes grandes, BMW también está acá. Y también vemos compañías nuevas como Byton, que mostró el prototipo del auto que va a sacar a producción a final de este año. Y un producto nuevo que anunciará un poco más adelante. Esta compañía china pretende llegar al mercado de Estados Unidos para el año 2020. Veremos si eso también se hace realidad. Pero por ahora están acá presentes. Y no solamente presentes de una manera casual. Se ve un gran nivel de inversión. También estas compañías han contratado ejecutivos que estaban antes en BMW, en Mercedes, en Audi. Así que van muy en serio con lo que están haciendo. Y por eso es que ahora el CES Las Vegas se puede llamar como uno de los principales y si no el principal auto show en el mundo. Por lo que significa la tecnología que va en los autos de hoy, en los que vamos a ver de aquí a 1, 2, 3 años, 5, 10 y también mucho más adelante, en 50 años tal vez. Que quizá no lo veremos más, pero aquí estamos viendo el adelanto de lo que será la tecnología en el futuro. Así que vamos aquí a la locura. Sí es Las Vegas 2019. Gracias. 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 Gracias.